En lo de Mirta se habla de todos los temas. ¿Cuánto cuesta la vacuna? 150 mil pesos, tengo entendido, las dos dos. Siempre quise ser padre, ¿sí? Es una historia fantástica. Tener un bebé, me doy cuenta que no hubiera sido lógico ni cronológico conmigo tener un bebé a esta altura de la vida. ¿Cómo ves el país, Mari? Lo veo complicado. La reina indiscutida de la televisión recibe a todos en su famosa mesa. Y Manol Arias, Mercedes Morán, Juan Leirado y Fernan Quirós. Ya soy una leyenda, y la leyenda, un título. La noche de Mirta, sábado 21 a 30, por el 13.